Tengo los escondidos en nuestro pecho, con este tránsito en el payaso Su nombre de corazón brisa, mientras vuelvas a soñar Ya la misión está cumplida ¡Abre un zapato y jamás! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mama, mama, mama! ¡Abre un zapato y jamás! El pecho, porque el carajo libre es nuestra un tránsito enMike Si ¿Noateur�顷 fight? ¡Mama vida, mamá! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¿¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mucho! 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 ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! ¡Mucho y so! obvio ¡Mucho, lo, amigo! Vengo a cantar y bailar, que vas a vivir en mi, serás sensacional, y ahora en adelante seremos amigos, y así lo que será cantando esta canción, que siempre voy a bailar con tu cariño, y nomás por el mundo de mi corazón y medio. ¡Bien! Te van a cantar y bailar, que vas a vivir en mi, serás sensacional, & автомобila, y ahora en adelante. ¡Allejo en más, ta wiel, le мешan, y ahora en adelante seremos amigos, y ahora en adelante seremos amigos, los manda Podcast. ¡Ge 2020! Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No se escucha el coro más fuerte. La gran perro. La mucha gato. Hace un pato. La garbilla va a tener que dar la calma. Un, dos, dos. Un, dos, tres, uno, 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 dos, tres, uno moviendo las manitas así moviendo las manitas así, moviendo las manitas para atrás si hay manos en ustedes nos vamos todos los chicos y los hombres, a ver, a ver, así así las manitas para atrás las manitas para atrás muy bien, este globo ahí así puede mover las manitas las manitas para atrás moviendo las caderas así con las patas abiertas caminan los pingüinos sin parar, a ver como mueven las alitas los pingüinos, por ahí las alitas allá arriba, a ver así las alitas, muy bien moviendo su pingüito, ellos van moviendo el pingüito, vamos vamos todos así eso las alitas para atrás moviendo las caderas con las patas abiertas caminan los pingüinos sin parar, a ver, a ver, a ver sin parar, a ver, a ver, a ver moviendo su pingüito, ellos van siguiendo el ritmo si ven a sus amigos ellos salen a bailar a bailar, a bailar el pasito del pingüino se va a ir a ver si con el pasito del pingüino te vas a vivir en ti el pasito del pingüino se va a ir a ver si con el pasito del pingüino te vas a vivir en ti vamos al en el punto del pingüino vamos los pingüinos todos los pingüinos eso eso vamos a todos los pingüinos eso vamos las patitas vamos todos los pingüinos al entonces eso eso Las alitas bajas, el vino es un vino y los van siguiendo el mismo Si ven a sus amigos, ellos salen a bailar, a bailar, a bailar El pancito de mi vino, se va a ir a decir con el pancito de mi vino Me va a salir el vino, el pancito de mi vino, no se va a ir a los hijos Que todo queda buena, el café se canto Vamos a quitar las guías, las guías, las guías, que son las más divertidas También hay que ir a los niños, que siempre están aburridos Porque el pancito de mi vino, se va a ir a decir con el pancito de mi vino ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Y todos cantando fuerte, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y con eso se van a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Con la mano arriba, moviendo la cabeza, moviendo la cabeza, moviendo los hombros Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, sento la música en mi cuerpo ¡Ah! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias por ver el video!